Bueno compañeros pues hoy tenemos un nuevo video de novedades sobre Fortnite Soy Duty Gameplays y en este caso os traigo una nueva colaboración Se ha filtrado en los archivos de Fortnite y vamos a estar viéndola probablemente de aquí a muy poquito Os voy a enseñar la skin y os voy a enseñar de que colaboración se trata Y como siempre os traigo una guía de los desafíos de la semana número 4 que se van a activar Bueno probablemente cuando estéis viendo este video ya estén activados Pero antes de comenzar decíos que tenemos una super mega tienda impresionante vale Ya sabéis que justo el día de ayer se lanzó por así decirlo una de las mejores tiendas que hemos visto hasta la fecha en Fortnite Tenemos la Ghoul Trooper o el demonio militar y la skin de zombie disponibles para comprar Al igual que el agua daña nuevos camuflajes y un montón de nuevas cositas como ya os digo en la tienda de Fortnite Y bueno pues básicamente recordaos que utilizando mi código de creador DutyGameplaysYT Podéis participar todas las semanas en un concurso para ganar skins totalmente gratis Como ya os digo chicos en este caso voy a estar dando los ganadores y voy a hacer la entrega de algunas skins de Ghoul Trooper Que me han pedido algunos de los ganadores de la semana pasada Dicho esto chicos estáis viendo de fondo la skin de la cual os estaba hablando Es una nueva skin que está oculta en los archivos de Fortnite Como veis tiene una mochila evidentemente en su parte trasera Y todo esto forma parte de una especie de crossover o colaboración Aunque realmente no es colaboración porque forma parte de un juego llamado Battle Breakers Que es un juego de Epic así que por eso digo que no se puede decir colaboración porque son de ellos mismos Pero en este caso es una especie de crossover en el cual pues vamos a estar viendo a este personaje Del juego de la tienda de Epic vale dentro de Fortnite No sabemos nada sobre la fecha en la cual va a salir Pero si que tenemos pues estas imágenes para que podáis haceros una idea de la skin dentro del juego Probablemente chicos cuando estéis viendo este video Ya se hayan activado la lista de los desafíos para Fortnite vale Por lo tanto en este video os voy a estar trayendo como siempre una pequeña guía En la cual os voy a decir todas las localizaciones y todo lo necesario que debéis de saber Para poder completar toda la lista de los desafíos En primer lugar decíos que voy a hacerlo de manera un poco diferente vale En este caso no voy a pararme a los desafíos que son bueno los típicos desafíos que hay todas las semanas De buscar cofres en diferentes sitios de hacer eliminaciones con diferentes armas y demás Así que vamos a pasar directamente a esos desafíos que os pueden resultar un poquito complicados Y los cuales debéis de saber las localizaciones para poder completarlos Esta semana tenemos un desafío que se sale un poquito de lo común Tenemos salta con una lancha a través de aros de fuego distintos Se puede decir que este desafío es parecido a alguno que tuvimos anteriormente En los cuales debíamos de atravesar por ejemplo con los aviones, con los quads y demás Pero en este caso es con las lanchas vale Debemos de pasar a través de aros de fuego Esto es súper fácil, debemos de hacerlo tres veces Y con eso pues ya tendríamos completo este desafío En primer lugar decíos que os dejo aquí un mapa De donde se encuentran más o menos las localizaciones de las barcas vale Para que las cojáis y no tengáis ningún tipo de problemas Y después tenéis otro mapa que es este que estáis viendo aquí En el cual están las localizaciones de todas o todos los lugares donde aparecen los aros de fuego Simplemente ir hacia esos lugares vale Y como estáis viendo ahora mismo en el vídeo atravesar los aros con la lancha Con esto pues ya tendríamos completo Bueno si lo hacemos tres veces ya tendremos completo este desafío Después tenemos la prueba de visita lanzamiento de barcos Cueva, coral y estanque salpicón Ojo porque los nombres podrían variar dependiendo de la región vale Pero el desafío es el mismo como siempre Por lo tanto os dejo aquí los tres puntos que debéis de visitar en el mapa vale Para que os ubiquéis perfectamente Esto es algo que me pedís siempre en los comentarios Y ahora voy a pasar a enseñaros detalladamente cada uno de los lugares que debéis de visitar No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!